vinculado efectivamente a las personas mayores de 70 años. Tenemos 91,29% de los que tienen entre 60 y 69 años con comorbilidades, o sea con factores de riesgo, porcentaje alto. Personas de 60 a 69 años, 63%. Y después tenemos docentes y no docentes, poco más de la mitad, ahí no hubo cambios. A muchos de los docentes que le dieron la primera dosis le van a dar la segunda dosis, porque recibieron la Sinopharm. Y finalmente después, mirá lo que es personal. Es tremenda la diferencia. Menos del 28%, solo 31.000, 80.000, 890 no. Claro. O sea, menos del 28%. Es tremenda la diferencia porque cuando venís remarcándolo, venimos con buenos porcentajes. Vos empezaste arriba del 90, después pasaste al 80, al 70, y después caés al menos del 30. Cuerpo que tuvo 50.000 contagios, 60 muertes en un año. ¿Qué otros datos, Lourdes, pueden ilustrar todo esto que estamos contando en términos de la policía? A ver, el conflicto de la policía, Paulina, perdón porque estaba con un último momento que estoy por dar, pero el conflicto de la policía viene desde el año pasado. Ellos, acordate de lo que pasó con Kicillof, pero por otro lado, Paulino, este año empezaron a contar que tenían un montón de inconvenientes de la gente que está en la calle. Ahí tenemos una placa. Ahí está eso. Tienen un promedio de 15 muertos al año por enfrentamientos, y este año esa suma se quintuplicó. O sea, esto es tremendo lo que estamos leyendo en la placa. El promedio es de 15 muertos, pero se quintuplicó este año fruto de la pandemia, 50.000 contagiados y cerca de 60 fallecidos por año, 31.324 los vacunados, como habíamos dicho. Esto es lo que está pasando como radiografía en la policía bonaerense. Que son 96.000 efectivos aproximadamente. Luis Tonil es presidente de la Defensoría Policial. Yo nunca supe si tenía estatus jurídico válido o no. Luis, ¿cómo le va? ¿Qué dice primero? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paulino? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, tenemos estatus jurídico, nacional y provincial. Bueno. Ustedes están pidiendo la emergencia en materia de seguridad. Quiero decir que les den rápidamente la vacuna, y si no están amenazando con medidas de fuerza, otra vez para el día de mañana, ¿o me equivoco? Mirá, Paulino, la situación en la policía de la provincia de Buenos Aires es muy grave. La familia policial está muy enojada, muy dolida, porque estamos en una situación de desamparo total. Esas cifras que vos estás mostrando, que son cifras oficiales de la provincia de Buenos Aires, son sumamente engañosas, porque no son verdad. Vos fijate que estás ahí sumando cerca de 105.000, 110.000 efectivos policiales, cuando en la calle solamente en este momento hay 85.000, y si le restamos las 500 familias, los 500 compañeros que están desafectados por los sucesos de septiembre del año pasado, estamos hablando de que son menos todavía. Y tenemos casi 60 fallecidos, son cifras extraoficiales, porque la última carga que tiene el Ministerio de Seguridad es a octubre del año pasado. Pero esas cifras que vos estás mostrando, que dice el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que se vacunaron, no son reales para la gente que está en actividad. La gente que está trabajando en la calle tiene un porcentaje menor al 4% de vacunación. Perdón, Luis. La cifra que vos estás mostrando... Sí, porque la cifra que yo muestro es la que la provincia dice, y habla de personas vinculadas al área de seguridad, entre las cuales tenemos los efectivos que están efectivamente en la calle, y otros. Usted dice que de los que están en la calle... ¿Cómo? Las cifras que aumentan ahí el porcentaje de vacunación son personal retirado, son las personas que por su edad se anotaron y se vacunaron, pero son personas que están en retiro activo, jubilados, y que no están prestando servicios en policía. La gente que está trabajando en policía, hoy está, por hoy, abandonada a su suerte, porque no tiene elementos de bioseguridad, y tampoco fueron vacunados. Se privilegió a la cámpora, se privilegió a Quebracho, se privilegió a organizaciones sociales, antes de vacunar al personal de salud, completar el personal de salud que es el primero que había que vacunar, y por supuesto que a la policía de la provincia de Buenos Aires nos están castigando por habernos manifestado y reclamar un sueldo digno en septiembre del año pasado. Impresionante, Luis, porque han hecho el esfuerzo, le han puesto el cuerpo, han estado en la primera línea de fuego también, nunca dejaron de trabajar, obviamente, y la verdad es que asombra. ¿Qué cree que ocurre al propósito de esto? Porque uno ve en otros segmentos donde el ritmo de vacunación, más allá del letargo respecto a las previsiones, ha tomado cierta velocidad, pero en la policía no. ¿Cree que es una tarea ideológica del gobernador? No sé si es una cuestión ideológica, porque no creo que sean tan desordenados como para dejar a la población sin seguridad. O sea, sí que puede llegar a ser una cuestión de reprimenda por la manifestación que hicimos el año pasado, por la cual en este momento tenemos 500 familias con sumas necesidades económicas, porque esas 500 familias de los que fueron desafectados hoy están comiendo por cáritas y por colectas de los compañeros que están haciendo distintos comedores en distintos lugares de la provincia. Bahía Blanca en este momento está juntando alimentos para poder alimentarse esas 500 familias. Y no te hablo de policías, te hablo de familias, porque atrás de cada uno de esos policías hay chicos, hay padres, hay hermanos, hay familias que están padeciendo esa situación económica por culpa de un capricho administrativo de la provincia de Buenos Aires. Y la vacuna nosotros entendemos que es producto también de lo mismo. ¿Conoce a Miguel Ángel Reynoso? Sí, sí lo conozco. Me dicen que Miguel Ángel Reynoso está planteando una manifestación para el día de mañana que está pidiendo por dar visibilidad a esta falta de vacunación y que el conflicto, dicen, podría agudizarse porque la primera reacción de Berni, que curiosamente no está pidiendo por la vacuna para los propios, para la fuerza que él comanda, porque no deja de ser el jefe de la policía, la primera reacción de Berni fue decir que va a sumariar y va a exonerar aquel que proteste parecido a esto que usted cuenta de las 500 que fueron sumariados y algunos exonerados tras las marchas y la protesta del año pasado. Esto es un clima que yo hasta hoy desconocía. ¿Así están las cosas en la policía de la provincia de Buenos Aires en medio de las restricciones, los controles y la pandemia en su pico máximo? No, Paulino, la situación es mucho más grave todavía. ¿Más grave? Sí, totalmente, porque la situación de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, que palpan los vecinos, los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, es desgarradora. No solamente los policías estamos padeciendo en este momento los altos grados de inseguridad por los delincuentes que soltaron procesados y hasta condenados de las unidades carcelarias el año pasado y se siguen soltando en estos últimos tiempos. Tenemos 500 choferes menos que están en estos momentos en sus casas por un capricho administrativo y te digo más, por un capricho ilegal, porque nosotros vamos a hacer las denuncias penales en los juzgados federales y en los juzgados en los penales en turno que correspondan por los 500 sumariados, porque los sumarios que hizo Berni son sumarios totalmente nulos de nulidad insonable y por irregularidad, pero sobre todo por ilegalidad. Se hizo espionaje interno durante esos expedientes administrativos, lo que está vedado por la ley de inteligencia interior. Hay dos leyes, una nacional y una provincial, que impide a la Auditoría de Asuntos Internos y a la Policía de la Provincia de Buenos Aires hacer tareas de inteligencia interior. Y yo te puedo mostrar expedientes, te puedo mostrar los expedientes de Bahía Blanca, de La Plata, de Olivos, de La Matanza, todos los expedientes que tienen filmaciones y fotografías hechas en democracia. Esto es una dictadura de la Provincia de Buenos Aires y lo que está haciendo Berni o pretende hacer Berni es una ilegalidad, una ilegalidad mala que nos tiene acostumbrados el ministro, porque aparte de que nos amenaza en público de sacarnos a los tiros, aparte de agredir a un secretario de la Nación, se piensa que con los policías de la Provincia de Buenos Aires va a hacer lo mismo y no lo va a hacer. Yo empecé la nota diciéndote que la familia policial está muy enojada en este momento y muy dolida porque tenemos casi 60 compañeros fallecidos por la desidia del gobierno de la Provincia de Buenos Aires porque no nos dieron el elemento de bioseguridad, porque no nos vacunaron, porque nuestros compañeros que están desaspectados no pueden ayudar y están desesperados por ayudar a los compañeros que sí están trabajando en este momento. Y te cito ejemplos concretos. Mandau, si podés, un móvil a la comisaría Lomas de Zamora II en este momento, Bampiel. Hay dos efectivos, tres efectivos policiales solamente para cuidar a 20 detenidos y los restos están todos contagiados por COVID incluido el titular. Luis, le mando un abrazo. Gracias por este ratito para con nosotros y por la diferencia de atendernos. Muy gentil. Hasta la próxima. ¿Me permitís una sola cosa más? ¿Qué cosa? Muy rápido. Nosotros estamos accediendo a la justicia en este momento para pedir un amparo para que nos provean elementos de bioseguridad para los policiales de la Provincia de Buenos Aires para evitar que se sigan muriendo. Solamente eso. Estamos esperando que la justicia nos responda. Bueno, que las autoridades competentes en todo caso agilicen y no esperemos ni siquiera el fallo de la justicia. Le mando un abrazo. Gracias, Luis. Muy gentil. Gracias, Pablo.